¿Quieres ganarte 100 dólares? Súper sencillo, solamente que abajo tienes que comentar qué parte de este contenido es el que más te gustó y ya estás ready, deja tu Instagram y escríbe mucho porque si te seleccionamos te vamos a escribir directo por DM Estos 100 dólares van a ser tuyos mientras más comentes y más taggeas Pero mientras tanto son míos Porque no, 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 no están taggeando, no están comentando Taggea Ah, pues ya taggea entonces para que te lo gane Una pizca de picardía Dos tazas de información Tres cucharadas de entretenimiento Y Jessica Augusto La receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto El día de hoy no podemos pasar por alto porque son fichas que están moviendo y cada movida de manera empresarial pues tiene una repercusión en los programas Hoy vimos como esto no es radio Comienza el primer día el debut de Jenny Blanco También hay otras personas que iban a participar y ponderaron y no dejaron Y también Endra Yulay ¿Qué les parece a ustedes? A mí en lo particular me encanta la adquisición que acaba de hacer Santiago Matías con Jenny Blanco Sabemos que no es denigrando Fogarate porque cada proyecto tiene su línea pero si es de calidad y con la profesionalidad que ella se identifica ahí ella pega bastante bien porque es una mujer multifacética la cual te puede hablar de política te puede hablar de farándola quizás o sea la veo bien entiendo que esa adquisición que él hizo está excelente y de Yulay ustedes han visto ella lo ha demostrado que ella ha sido capaz de mezclarse y doblarse en diferentes ámbitos entonces para mí siento que el programa va a coger otro matiz más chulo Excelente lo que ella dice pero para tú encender la vela de uno no tienes que apagar la de otro Exacto Porque Fogarate Fogarate es un programa que tiene sus méritos un programa que salió pegado y no podemos negar que le dio un repunte bien importante a la carrera de Jenny Blanco porque Jenny Blanco hacía un tiempo estaba un poco apagada y su entrada a Fogarate le sumó bastante así como Jenny Blanco también le sumó muchísimo al programa de Fogarate y bien feliz y contenta porque sé que Jenny Blanco va a hacer un gran trabajo porque de su calidad como profesional no tenemos nada en discusión así que felicidades creo que también por la parte de Yulay va a ser muy buena Yulay es muy buena yo siempre he sido una persona que admiro el trabajo de Yulay y ella ahora va a romper más ¿De qué hora a qué hora es el programa Esto no es radio? Es como las 7 7 de 9 Jenny prepárate prepárate porque sé que vas a ir forzada independientemente de que tú eres una mujer responsable y has hecho muchísimos proyectos a la vez Jenny recuerden que constantemente está en cine musicales obras de teatro y estar tan temprano en un programa como este donde debes asumir el compromiso porque llenar los zapatos de Johnny estrella no es nada fácil la vas a tener un poco difícil a nivel mediático al principio porque te van a comparar inmediatamente de una forma constante pero adicional a eso terminar allí y salir huyendo a telemicro ¿verdad? para cumplir con extremo extremo es súper agotador si estabas en extremo y salías huyendo a fogar a té y también alegabas cansancio entonces me imagino que en esta oportunidad sería ya no en la tarde sino en la mañana sé que tienes buenos panelistas allí tú te la llevas bien con todo el mundo Jenny es una muchacha bastante dulce no es conflictiva y buena compañera tú sabes Enrique déjame decirte algo a veces depende de donde tú estés trabajando quizás ella no sentía la motivación de tener que correr para fogar a té y sin embargo te aseguro a ti que aquí como ella va a estar seguro cerca de su gente que sí la van a entender que sí la van a comprender porque para nadie es un secreto que a Jenny Blanco en fogar a té la ha maltratado ¿y cuál es tu dolor con fogar a té? pero esta mujer la golpeó bastante no está trabajando en fogar a té cualquiera que te escuche a ti cualquiera que te escuche a ti si yo no estoy hoy en día en fogar a té fue porque simple y llanamente no llegué ni a un acuerdo y me puse en comunicación con una persona que sí me puso claro tú quieres crecer tú quieres ser una comunicadora pues ese no es tu lugar porque ahí la única persona en ningún momento te quisieron en fogar a té te lo estoy informando yo si tú no lo sabías ahí la única persona que puede brillar y lo ha demostrado con el tiempo es la more tú te acudió con Amelia olvídate mira espérate déjame hacer tus paréntesis estamos hablando de Jenny Blanco y es mi opinión pero cada quien deja de tener tanto miedo deja de tener tanto miedo una figura una figura que esté al lado tuyo no puede hablar de tu trabajo cada persona tiene una luz propia yo puedo trabajar ahí con quien sea y yo no puedo estar pendiente de que si fulana brilla yo no voy a brillar eso es mentira es que yo trabajo ahí vuelvo y digo yo trabajo donde me siento cómoda pero de hecho voy a ser indiscreta tengo entendido que quien te quería ya hay quien te hace el approach familia exacto y Amelia es dueña de Fogarate para ella se dio cuenta para ir a Fogarate entonces oye me te voy a decir lo siguiente para volver al tema de Jenny Blanco hay lugares donde usted no se siente cómodo trabajando entonces quizás ella no tenía ese tipo de motivación de salir de extremo a extremo para Fogarate pero quizás por lo mismo pero no podemos negar que Fogarate la ayudó mucho la impulsó escúchame la impulsó ok la impulsó para ella estar ahora en eso no es radio que cuando viene a ver era la plataforma que realmente ella quería estar desde un principio pero que en eso no hay discusión voy a aplicar algo si Jenny Blanco no estuviese en esto no es radio si Johnny no le da la gana de irse verdad Johnny la tercera vez creo que ya lo había comunicado de esta forma ya irrevocable ahora si hay que dejar claro de que la estatura profesional de Jenny no era para Fogarate aquí va aquí va aquí va aquí va a estar con grandes ligas con personas que tienen la trayectoria parecida a la de Jenny a mi me parecía que Jenny sobraba se lo dije desde un principio sobras en Fogarate Jenny Blanco sobras tú ahí no haces nada tú ahí prácticamente lo que hacías era mirar o tomar el teléfono si se fijan había algo que Jenny la caracterizaba que era ella no soltaba el teléfono ni siquiera porque no le no le agradaba ni le prestaba atención a los temas que se tocan es lo que estoy diciendo bueno pero es una falta de respeto eso no está bien correcto es correcto pero es una forma de decir no quiero estar aquí exacto esto es lo que significa yo siento que Jenny acepta Fogarate porque está la conjetura de que cuando hacen el cambio de extremo a extremo ella necesitaba algo que la impulsara de manera de viralidad Fogarate nace prendido Fogarate desde que sale a la luz a la luz sí Fogarate nace con chévere y sobre todo cuando se reincorpor se incorpora a Amelia pues rompe más pero Fogarate nace cool Jenny me dijo a mí y también me lo dijo Verónica que ella entró allí por Verónica por Verónica me dijo yo entré por Verónica Enrique sé que para mí esto era algo nuevo era una experiencia nueva pero todo el mundo sabe que yo estoy muy cercana a Verónica pero al irse Verónica verdad y al irse Moisés exactamente obviamente me estoy quedando con personas que no tengo no hay nada no hay sustancia me parece genial lo de Jenny en eso en radio pero en esta ocasión con Yulay yo siento que deberían de haberle dado la oportunidad a María Luisa ella había ido en varias ocasiones y siempre que va siempre que va la cogen de relajo y la agarran para otra por eso es algo que debe de abrir un hoyo y enterrarse pero ella es muy buena ella es muy buena en lo que hace ella es muy buena en lo que hace o que te hizo se la tengo a esa candelita de basudero porque no me gusta la gente falsa no me gusta la gente que te haga un papel por delante y otro por detrás porque todo lo que tú estás haciendo María Luisa conspirando y de que amiguita mía a mí me ha llegado todo así que relájate y coopera pero eso no quita su talento yo no estoy hablando de talento no estoy hablando de talento explícalo 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 aquí lo ha lo ha enchinchado María Luisa así callado y ella cree que a mí no me llega a la vista sigue jodiendo conmigo María Luisa sigue jodiendo conmigo ¿qué tú vas a hacer con María Luisa? ¿y qué fue? explícalo explícalo ya va me llama la atención porque seguimos igual en blanco ¿qué tiene que ver María Luisa con tus problemas amor? he tenido varios problemas ¿con quién? lo que pasa es que ella lo va a entender ella enchincha pero estamos en radio ella viene de amiga lo que está diciendo lo que está diciendo díselo a ella en persona pero en persona tú sabes qué miedo yo no tengo no me enchincha que voy a la buco allá en persona porque estamos en radio entonces estamos medio comunicando no me enchincha que voy a la buco allá ok dame un problema que tú hayas tenido por ella caro brito ¿y qué pasó? ¿y qué pasó con caro brito? dije que no iba a mencionar más a caro brito pero una de las enchinchadoras principales es María Luisa ah porque María Luisa está también en de extremo extremo no por eso no es una enchinchadora de herdía pero ya va no no pero que me refiero que tienen comunicación cerca siguen el tema quiero solo para decir caro brito no es mongólica para dejarse manipular caro brito es una mujer grande no eso no caro brito no se deja sugestionar de nadie entonces no culpes a María Luisa de que caro brito haya dicho algo lo que pasa es Enrique que déjame ponerte en contexto ahora sí si tú eres amigo mío si tú eres amigo mío tú tienes que ser amigo mío por delante y por detrás sí como Yelida exactamente si tú tienes una situación conmigo aquí tú no puedes mostrarme una cara por delante y otra por detrás claro y eso es lo que está sucediendo y si yo me quedo callada es porque yo no voy a tener la indiscreción de poner más personas para adelante pero ella sí sabe a lo que yo me estoy refiriendo o eres mi amiga que no somos amigas ese término aquí no existe conocida conocida pero yo he sido bacana con ella y ella lo sabe eres mi amiga o eres mi enemiga y me da mucha pena mi amor que te estén usando como preservativo y no te fijen en ninguna parte tú sabes que eso es algo personal tuyo para mí María Luisa quedaba perfecta igual que yo recuerda que el día que el viernes nosotros la colocamos como una de las candidatas posibles candidatas para entrar a ustedes lo que son una barça de hipócrita todos pero por qué pero por qué porque te cae mal por eso no me cae mal la quiero la quiero yo la quiero a ella yo no estoy diciendo que lo que ella quiere hacer es que la quieren matar o estrangular volviendo a los cambios que están haciendo Jenny Blanco suerte mi reina para ti tienes todo el potencial bienvenida Jenny Blanco al punto de Jessica literalmente acabando de bajar de tarima saludos a todos por allá aquí aquí está enriquecresco felicidades mi reina bella Jenny mi amor te amo mi ángel terrenal hombre si también Jenny tu entrada a esto no es radio ¿cómo te sientes? harta ay yo estoy feliz estoy muy emocionada pero sobre todo muy agradecida con Dios que me ha regalado esta segunda oportunidad para yo restablecerme y reafianzar mi carrera estoy muy agradecida también con Santiago Matías que ha confiado en mí que sin conocerme prácticamente colocó esa responsabilidad en mis manos y que lo veo seguro de que voy a hacer un buen trabajo y no lo voy a decepcionar a él ni al público ni a ustedes que hablaron tan lindo de mí gracias por eso Jessica gracias te quiero amor dijiste la palabra mágica restablecer mi carrera en esta segunda oportunidad ¿quién restablece tu carrera en la primera oportunidad? en la primera oportunidad tuve unos pininos primero en haciendo noticias Enrique en mis santas ni pecadoras pero lo que realmente y en el programa que realmente hice nombre en la industria que viene de manos de Enrique Crespo ciertamente fue de extremo a extremo entonces luego me fui por cinco años y medio y cuando regresé pues el señor Gómez me extendió nuevamente la invitación para formar parte del programa le estoy haciendo como una breve historia de todo como debe ser eso es comunicar luego entonces vino la pandemia se quedaron solo unos cuantos talentos en el programa salgo y realmente cuando yo reinicio mi carrera prácticamente en el año es en mayo del dos mil veintidós que regreso aquí que estabas tú aquí Jessica que fuiste una excelente compañera para mí guía consejera y luego entonces a partir de ahí es que comienza otra vez mi carrera o sea del dos mil veintidós para acá es que prácticamente pero las grandes oportunidades se han dado en el último año definitivamente entonces cuando hablas de segunda oportunidad tú entiendes que aquí vas a ir diario amor ¿verdad? sí ah bueno tengo que mencionar obviamente a Fogaraté y Luini Corcoraja que les agradezco muchísimo que me dio también esa gran oportunidad en Fogaraté Radio que fue ahí donde yo comencé a soltarme como decimos buen dominicano y mi primera experiencia en radio eso va a quedar en la historia de mi vida que él me dio esa primera oportunidad y le agradezco muchísimo a él a Karina a todo el equipo que siempre se comportó conmigo de una manera exquisita tu amistad con Luini quedó todo bien excelente 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 ¿te felicitó cuando supo que entraste? no porque yo creo como que ya verdad tampoco tampoco pero sí él sabía que iba a entrar perdón sabía que yo iba a estar con ellos él lo supo de mi boca Jenny ¿te sientes cómoda sabiendo que Yula iba a entrar ahí también? ¿cómo se llamaban? ¿cómo es su relación? súper bien nos encontramos allá en una estética que fuimos contratadas ambas y estuvimos hablando un rato me dieron hasta algunos consejitos ella y con Kate Candy por los días los que me encontré allí todo bien yo entiendo que en el ambiente laboral tampoco no tenemos que ser mejores amigos simplemente tenemos que desarrollar la confianza y la química que es lo que el público percibe y siempre y cuando se tenga una se tenga química frente a las cámaras y se tenga el deseo de trabajar en colaboración y en equipo todo va a fluir muy bien Enrique Crespo Jenny, mi amor una pregunta ¿estás consciente del horario de ese programa y cómo harías con la logística para poder cumplir con Extremo Extremo? me encanta me encanta porque me está obligando a levantarme más temprano que si no tengo como que si no me voy a forzar a hacerlo no lo hago y así el día aprovecha muchísimo de los que están ahí que se levantan tempranísimo me imagino que sabrán a lo que me refiero y uno puede hacer de todo el día le rinde uno es más productivo también en fin que si me encanta la idea de verme de alguna forma obligada vamos a decir tener que levantarme a esa hora para ir tempranito ¿pusiste clara a la administración de que cuando tengas que hacer un musical una película o algún trabajo actoral sean condescendientes contigo así como lo fueron con Honey? Sí lo único que por ejemplo en ese horario de la mañana regularmente no hay ensayos es muy raro cuando hay ensayos son regularmente después de las 9 de la mañana No, pero lo que pasa es que cuando te vas de viaje y ensayas en la noche estás explotado en la mañana Ah, eso sí eso sí eso sí Te veré con ojeras No, pero no si tengo que no, si tengo tengo una él está siendo bastante condescendiente conmigo muchachos de verdad él está siendo él está siendo bastante bastante considerado y condescendiente conmigo obviamente sí hubo unas conversaciones privadas de que yo necesitaría en algún momento algún permiso pero ya esto se conversó y está total y absolutamente claro Santiago no es un hombre de hablar de frente Yo creo también e incluso después de esa entrevista fue que surgió la invitación de Santiago a que bueno, les voy a confesar algo fue esa misma noche luego de terminar el programa él me dijo que entonces que le interesaba que yo pasara formar parte de eso que creo que también que creo que también a título personal en Alofoque hubieras caído como anillo al dedo si tú supieras que ni yo lo habría imaginado pero después de participar dos veces en el programa sí, entiendo que sí Jenny Jenny monetariamente ¿de cuánto estamos hablando? ¿de cuánto fue tu contrato? Llegamos a un buen acuerdo llegamos a un buen acuerdo no me gusta nunca referirme ok ok te están pagando mejor que enfocarte no puedo decir eso a mí enfocarte me pagaba muy bien algo similar mira Jenny dice Brian que si te puede llevar flores en la mañana claro que si Brian me puede llevar flores en la mañana allá yo te llevo las flores yo te llevo las flores y tú me cocinas si no llega tiempo puede venir aquí al extremo extremo o sea que no tiene excusa no pues está bien tranquila que eso llega Jenny éxitos en esta nueva etapa de tu carrera gracias gracias Jancario rompe amor brilla yo estoy muy feliz envidiosa Jenny sabes que Rosa aquí sabes que estuve comentando que a veces la energía como se siente como te sentiste en tu primer día a nivel de compañerismo y la energía que tú pudiste percibir ahí en esta o no es radio excelente Rosa y esto no es esto no es cuento es que se siente fue así realmente fue así el recibimiento de los compañeros fue excelente ellos ellos muy chéveres conmigo se sintieron cómodos lo que yo sentí y yo también con ellos mi amor te voy a decir mis palabras mágicas de siempre hacia ti te la sabes eres perra brilla gracias tu dedito con Gaby de sangre mami recuerda que si te gustó nuestro contenido es fácil activa la campana de notificaciones da like suscríbete y tú te puedes ganar esos 100 dólares pero si no te lo ganan entonces se te... no tuyos feel press gotta...